La pelea va a estar muy buena, esperemos acaba antes de los 8 rounds, pues un gran reto, un gran reto que pues tenemos que superar y pues me sentí pues confiado y motivado a dar una gran pelea mañana ya que también es un buen rival, pero pues venimos preparados para todo. Una agresividad, más experiencia en el cuadrilátero y yo por lo que veo la pegada. Prometí a toda mi gente, toda la gente que me ha apoyado que pues voy a dar todo para regresar con el triunfo mañana. Muchas gracias por confiar en mí, yo creo que la terminamos antes de los 8 rounds.